Por ese liderazgo tan importante en este primer semestre del año 2020, donde un trabajo articulado con fuerzas militares, con las demás entidades del Estado, ha permitido presentar unos resultados muy importantes para la ciudad. Una disminución general del 40% en los delitos, asimismo unos resultados muy importantes, sobre todo en el tema de estupefacientes. Estamos llegando a la fecha a 5,2 toneladas de estupefacientes incautados, es decir, más de 5 mil millones de dosis. Entonces, de verdad, es un trabajo y un esfuerzo muy grande en el liderazgo de nuestro alcalde distrital.